Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de un valor interesante que es Mantra. Mantra, este es el histórico, fijaos, está bastante parecido a como vemos muchos proyectos. Salió hace como dos años, tres años, dos años y medio más o menos, a 0.40. Tuvo la subida a 0.70, tuvo el hundimiento a 0.06, incluso a 0.02 y ahora lo tenemos tras ese suelo durmiente típico, pues en diciembre del año pasado, como muchos, volvió a recuperar desde el suelo y se fue a un por 30. Vale, prácticamente un por 30. De hecho ya está en periodo correctivo y volviendo a subir este último mes, pues tiene una subida a 0.90, una caída a 0.54 y ahora creemos es un buen momento para retomar posiciones. Normalmente la subida suele ser en dos, pues ahora tocaría una segunda subida seguramente a la zona del 1.5 aproximadamente, con lo cual queda como un por 2. puede quedar fácilmente, nos podemos ir a una capitalización de 1.000 millones, 1.200 millones aproximadamente, es un contrato. Ethereum hay 888 millones de tokens OM, ¿vale? ¿A qué se dedica? Es el Real World Asset, la Real World Economy, ¿vale? Transformar activos del mundo real en activos tokenizados. Eso va a tener una, digamos, pues una salida espectacular. Seguramente después de la inteligencia artificial, metaverso, NFTs y demás, yo creo que los Real World Asset token, ¿vale? Se unió en junio del 2020, ya vaya cuatro años en Twitter, 101.000 seguidores, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que ahora la capitalización es la que es, ¿vale? Si nos vamos a un año, pues la capitalización hace tiempo fueran 15, 20 millones, 13 millones y ahora pues está en los 600, entonces ahí hay que comprarlo cuando está bajo, pero bueno, ¿vale? El mantra DAO ha sido rebranding, ha sido rebautizado como mantra. Ya lo tenemos en Bainer, lo tenemos, este es el típico pum que llega, pues después de estar un tiempo en los muertos de la risa, pues ahora aparece y sube otra vez, ¿vale? Entonces este es el gráfico en BIDFI, creemos que es interesante volver a retomarlo y esto es alcista de nuevo, le ponemos un objetivo en la zona, ¿qué te puedes llevar? Te ponemos un objetivo en la zona del 1, 1, 1 y medio aproximadamente, ¿vale? Fijaos como este es el típico valor que empieza a subir, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige y ahora pues bueno, intentaremos ver el máximo de subida tras esta corrección, ¿vale? Esto le puede llevar a la zona del 1, 20, efectivamente, era más o menos la zona que pensábamos. ¿Por qué pasa esto? Pues sube, muy sobrevendido, corrige, sube, muy sobrecomprado, corrige, sube, muy sobrecomprado, corrige, sube, muy sobrecomprado, corrige. Y ya está, Telegram tiene 15.000 usuarios, Twitter 100.000 y esta es K1, 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 K1 para Real World Asset, ¿vale? Y además son Real World Asset con playas con la regulación, ¿vale? En infraestructura de Real World Asset con playas con la regulación para empresas, instituciones, etc. Lo tenemos todo. Es una cadena sin permisos para aplicaciones permisionadas. Está bien. La primera aplicación es Fest Protocol, protocolo de primera aplicación, módulo de salvaguarda, empoderando desarrolladores y usuarios, conoce tu contraparte. La audiencia es gente que ha hecho el CAIC y el AML, con lo cual gente controlada. Fijaos que hay un público que justamente lo que necesita es eso. Tú dices, yo quiero ser privado, perfecto. Pero hay gente que dice, no, perdona, yo quiero saber con quién estoy tratando. O sea, justo lo contrario. Coste bajo y rápido, tenemos desarrolladores. Esto es para instituciones, para desarrolladores. Y esto es para la documentación. A ver, nos parece interesante. El exchange descentralizado, mentafinance. Y esto lo sabemos lo que es. Simplifica tus criptoinversiones. Aquí lo tenemos. A ver qué es esto. Te registras. Bueno, pues aquí tiene múltiples activos, sin reactivos. Aquí lo dejas como una especie de depósito. Sobre la cadena de Ethereum. Multiactivos, pero yo creo que esto está sobre la cadena de Polygon. Creo que está cerrado. Soma Finals. Bueno, pues no está mal. Real World Asset, el modelo... A ver, a nosotros nos gusta. Equities tokenizados. Yelfarming. Trading de activos digitales. Y está aquí. Este es el modelo clásico. Lo que hacen, nos parece lo lógico. ¿Vale? Este es el light paper. Nos parece lo lógico porque la cadena mantra... El ecosistema Cosmos caece de una cadena diseñada específicamente para orientar con principios normativos de activos del mundo real y activos tokenizados. O sea, esto es tokenización de activos sobre la cadena Cosmos. ¿Vale? ¿Por qué Cosmos? Bueno, esperemos que esto al final sea compatible todos con Ethereum. ¿Vale? Características de la cadena. Operar un nodo. Gobernanza. Este es un operativo. A ver, el modelo nos gusta. Es decir, ¿hasta dónde se desarrollará? Pues no sabemos. ¿Con cuánto competirá? Pues no sabemos. Pero, desde luego, el modelo nos gusta y ahora mismo está pegando una subida espectacular. Con lo cual, lo vemos bien. Vemos bien. Objetivo duplicar precio. Uno con algo. Y, bueno, pues es que es ese sector que toca. El real world asset. ¿Vale? El real world asset es ese sector que toca. ¿Vale? Construyendo el futuro de la tokenización de activos del mundo real. Que habla del middle-est, pero de igual, vale para todo. Así que nos gusta este modelo, este proyecto. Pues nada. Proyecto que podemos sacar un 100%. Sale. Pero, claro, ya lo estamos cogiendo, ¿cómo? De 600 millones a que valga 1.500 millones. Puede que llegue 3.000 millones. Sí, pero es por 2, por 4, pero ya tenemos mucho camino hecho. Es el sector. El real world asset. Un abrazo y hasta siempre. Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Lo otro ya depende de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Y ahora el vídeo principal.